...de mi voz, y yo de soledad, la tarde ahí quedó, tendida en el mar, a orilla del Sibisí, viví juqueña. En su llamado el maíz, derraba el patamar del pueblo cantor, y yo te salgo a buscar, con una roca en el alma, mi juqueña. Hay tantas formas de volver, a mí tu flor. Llovia, quizás no siempre flor, iré en coi con dión, y no calla en la ausencia, niña razón de mi belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!